Agustín Brinardello, Montebello, me dedicó a jugar la telebingo, a confiarse, a jugar, a hacer ese premio, a confiar, a jugar siempre, porque se acuerda a cumplir la telebingo. Pero Juan B. Telebingo, número uno, jugar que lo mitad. Yo soy Luis Martínez de Asunción, agradezco a Telebingo, talismán, le recomiendo que juegue también, el próximo ganador puede ser usted. En Asunción, Telebingo es el número uno. Mi nombre es Elida Pereira, yo me gané este auto con Telebingo, ahora me paseo con mi familia, en el auto que me gané. En Villarrica, Telebingo es el número uno. Gracias, Elida. ¡Suscríbete al canal!